La unión entre empresa y universidad es fundamental. De hecho, es el modelo académico que se practica aquí, en la Universidad Europea. Por eso, vamos a hablar hoy de un convenio, un convenio con una empresa, hablamos de SAST, Convenio SAST y Universidad Europea. De hecho, tenemos aquí, a nuestra izquierda, contamos con la presencia de Adriana Rojas. Ella es la responsable de alianzas universitarias de SAST. Bienvenida. Hola, nos ha encantado estar aquí. Ella es la empresa y vamos ahora a la universidad. Y dentro de la universidad, también tienen que unirse distintas disciplinas. Por una parte, vamos a hablar con Jairo García, él es profesor de Ingeniería Informática. Muy buenas, Jairo. Y, por supuesto, también contamos con la coordinadora de programas de Analytics, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Muy buenas, encantada. Encantada. Bueno, pues, ella es Jairo García, que se me olvidaba comentar el nombre y la tenemos que presentar. La primera pregunta va para ti, Adriana. ¿Qué es SAST? Bueno, ¿qué es SAST? Somos una empresa de analítica avanzada que estamos de rabiosa actualidad porque nosotros nos dedicamos a extraer el valor del dato. En este mundo que estamos cada vez más hiperconectados, en el cual estamos constantemente recibiendo datos, hasta nos convertimos en datos, hay que sacar esa inteligencia del dato para poder tomar una decisión informada. Y eso es lo que nos dedicamos, es hacer analítica avanzada. Bueno, pues, esto es lo que va a poner la empresa. ¿Y qué va a poner la universidad? Imagino que estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes. Por una parte, ingeniería, por otra parte, empresa. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a poner la universidad europea por parte de este convenio? Yo me he incorporado este año a la universidad como docente. Llevo 20 años en el mundo de la consultoría informática. Y es verdad que, como comentaba Adriana, ahora estamos en un momento donde, si antes el poder era los terrenos, ahora el poder es la información. Y un lenguaje como SAS, que puede llegar a un nivel tan bajo como es un programador, en nuestro caso de ingeniería, o a uno tan alto como puede ser la extracción del dato a través de los business analytics y los dashboards que nos ofrecen, es un lenguaje totalmente perfecto que se adapta a ambas carreras y a ambos perfiles. Bueno, pues, Cema, yo creo que como directora del programa debemos darte la enhorabuena, ¿no?, por esta firma y este convenio, que yo creo que parte además de los alumnos. De los todos los alumnos el grado de coordinación. Sí, de una alumna que estaba muy interesada, además es un valor muy fuerte del grado, y ella es la que se dio cuenta de lo que podía aportarnos el contar con SAS en nuestra formación. Como elemento diferenciador, ¿no?, y por todo el conocimiento que nos dan y que nosotros vamos a hacer recíproco. Exactamente. Bueno, Adriana, por parte de SAS, entonces, de, bueno, los alumnos de la Universidad Europea, ¿en qué nos vamos a aprovechar de vosotros? Bueno, aquí es una colaboración en la que las dos partes vamos a ganar. Y nosotros, desde luego, desde SAS ponemos toda nuestra experiencia a través también de nuestro software que es líder del mercado y vamos a acompañar a los estudiantes y profesores en ese aprendizaje conjunto. Que se familiaricen con las herramientas, que puedan tomar decisiones informadas, pero no solo eso. Estamos acompañándonos en diferentes eventos, masterclass, certificaciones oficiales, que es algo que demanda mucho el mercado. Entonces, este es un camino largo que vamos a recorrer conjuntamente. Y hablas de un software que es líder en el mercado, de cuál estamos hablando. Es que nosotros, puedo pasar media hora de entrevista contándoos que somos líderes en el mercado, pero bueno, esto los alumnos lo van a ver, o sea, referencias del marketing como Gartner, Borrester, IDC, nos ponen líderes del mercado porque es que llevamos más de 40 años haciendo esto, analítica del mercado. Además, nada mejor y más confortante para mí que estar en una universidad, porque SAS nació en una universidad, en una universidad de Estados Unidos, la Carolina del Norte, y seguimos aquí. Estamos muy pegados a nuestro ADN, que es la universidad. Entonces, vamos a dejar herramientas, como bien decía Jairo, de programación, de visualización. Vamos, todo lo que vamos a tener que entender todas las personas que estamos viviendo en la actualidad, porque yo no creo que exista alguna carrera que no necesite de conocimiento del dato. Y eso es lo que vamos a aportar desde SAS. Pues estamos viendo, bueno, nosotros en este momento estamos hablando de datos, de análisis de datos. Contamos con los estudiantes, evidentemente, necesitamos profesionales en el mercado, pero todavía hay perfiles que están demandando las empresas y no estamos llegando a ese nivel. ¿Qué perfiles son los que necesitan de las empresas para estos grados, para este business? Pues mira, yo creo que en general, es algo que se va a generalizar en todos los temas de trabajo, es un perfil híbrido entre la empresa, el perfil de negocio y el perfil tecnológico, porque aún ahora hay mucha gente de negocio, mucha gente de tecnología, pero que estén juntos los dos y saquen el valor del dato, el análisis de la información, no hay. Entonces este grado lo lleva y con herramientas como SAS, pues mucho mejor, evidentemente, y es lo que demanda el mercado, de hecho es que hay una demanda muy por encima de la oferta que tenemos ahora mismo. Entonces hay que cubrir ese hueco como sea, pero bien hecho. De hecho, si me permito, es por completarlo, en el mundo profesional, como comenta Gemma, está muy demandado. De hecho lo que hacen es, o bien me cojo al ingeniero y le formo en negocio, o me cojo al negocio y le formo en tecnología. Y con este grado conseguimos que esta persona ya salga al mercado preparada. Yo me acuerdo cuando yo empecé, tuve que aprender mucho. Estos chicos ya llegan con esa ventaja. Sí, efectivamente, es lo que tanto nos demanda, no solo SAS, sino nuestra red de clientes, que es que estamos presentes más en el 99% de la banca en España y vamos, en casi todas las empresas. Y lo que nos demandan es esa persona, ese analista, ese business regulator que conozca tanto de la tecnología como de negocio. Y afortunadamente, con acuerdos como este, vamos a poder llenar esa brecha que existe ahora mismo. Exactamente. Bueno, pues nosotros lo que sí podemos decir que gracias a este convenio, gracias a Universidad y gracias a Empresa, en unos años, dentro de muy poquito, en alguna investigación, veremos que los alumnos de la Universidad Europea son líderes también en el dato. Gracias.